A gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Para Milagro, ¿dónde está Milagros? Que no la veo ¿Y dónde está Milagros? ¿Y dónde está Milagros? Arriba, arriba Elena, arriba, arriba Elena, arriba, arriba Elena Ponte a bailar, ponte a gozar, ponte a bailar Mueve tu catera, mueve tu cintura, mueve tu catera, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura, mueve tu cadera Chau Samanamu Este es para ti, 18 de octubre 52 aniversario, así lo celebramos, así bailamos Bendito Samanamu, Romero, este es tu grupo Amistad para ti, Minú 18 de octubre, feliz aniversario Presa salvaje, un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ve Yeah, presa salvaje Yeah, 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 yeah Presa salvaje, agua del manantial Río sin cauce, ven y dime dónde vas Yeah, presa salvaje Yeah, 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 yeah Feliz cumpleaños, señorita Carmen Julia Con razón, sin razón, entre dos que se hablan de amor Y unos quieren que otros se vean que es el sueño Yeah, 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 yeah Amores queridos, la vida me los quitó Amores prohibidos, que nadie nos devolvió Con razón, 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 con razón Si me quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y de mi alma las son palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo hoy necesito saber si quieres ser mi amante Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi alma y en mi casa hay un sitio para ti Para ti, sí, para ti Para mí, ay, para mí Venga, ya vete a tus chorreíces, Melina Vuelveme a reír tus ojos tristes, Melina Melina No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca, jamás, jamás Nunca, jamás, jamás, jamás Nunca, jamás, jamás La ra irá, la ra irá La Raira, jamás, jamás La Raira, la Raira, la Raira Jamás, jamás Muchas gracias Perito Samanabú por la oportunidad Y feliz aniversario a toda la urbanización 18 de octubre Con el grupo Amistad seguimos bailando y seguimos gozando Gracias